Bajo el nombre de Buen Trato de la Información sobre el Maltrato contra las Mujeres, se llevó a cabo una actividad virtual organizada por la Red para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar en Pérez Celedón. La intención era hablar de la importancia de abordar los casos que se registran de la mejor manera. Según la Fuerza Pública, se contabilizan más de mil atenciones por violencia doméstica en el cantón. Que la violencia no solo ha aumentado, sino que se ha vuelto cualitativamente distinta, también eso es una realidad, ¿verdad? Y aquí algún compañero o compañera también puede referirse, se ha hecho cualitativamente distinta. Por ejemplo, ¿qué hemos visto? ¿Qué se ha disparado? Ya lo dijo Honranda al inicio, los suicidios, ¿verdad? Suicidios que podrían en algunos casos estar vinculados a una problemática previa de violencia. ¿Verdad? Eventualmente y otros pues tal vez no, pero ese es un fenómeno que se ha disparado. Y también en sí la violencia contra las mujeres y contra niños y niñas. Las compañeras del PANI lo saben, ¿verdad? Que han estado durante todo este año y medio igual implementando una serie de estrategias para poder llegar a las personas menores de edad, especialmente porque están fuera del sistema educativo, ¿verdad? O han estado fuera de las aulas, por lo menos, no del sistema. Entonces, ahí el PANI ha estado haciendo una serie de esfuerzos para poder llegar a estos menores. Debido al incremento de casos, se trabaja no solo con las mujeres, sino también con los hombres. La red no ha dejado de trabajar durante la pandemia y las instituciones que la conforman porque también hemos hecho uso de la virtualidad. Entonces, por ejemplo, el proceso que está trabajando don Randall ahorita con varones, ¿verdad? En el tema de masculinidades positivas, se está trabajando con el Instituto WEM, que es un instituto experto en el tema de masculinidades, y se está trabajando de manera virtual. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer uso de esta herramienta de manera que no perdiéramos esta posibilidad. Y no solo perder la posibilidad, es que nos dimos cuenta, precisamente, ¿verdad?, al subir los índices de denuncias, que no podíamos solamente trabajar con las mujeres y con las personas víctimas, que necesitábamos trabajar con los varones, ¿verdad? Bueno, partiendo de la idea, que ya está más que fundamentada, de que la gran mayoría de agresores son varones, teníamos que trabajar con ellos y teníamos que hacerlo en este contexto, con estas condiciones. Además, se informó que por mes están atendiendo unas 100 denuncias sobre este tipo de casos. Aquí hay que diferenciar que una cosa es denuncia y otra cosa es solicitud y medidas de protección. Las solicitudes de medidas de protección son cuando la víctima, sea hombre o mujer, acude al juzgado de violencia doméstica y se le dan medidas de protección. La denuncia ya es algo penal, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar ahí entre solicitud y medidas de protección y denuncia. Entre las dos se está manejando un promedio de más de 100 mensuales. La Asociación de Mujeres Generaleñas, que forma parte de la agrupación, continúa sumando esfuerzos para atender a las mujeres. Por parte de la Casa de la Mujer es importante que se conozca también que no hemos dejado de atender a pesar de la pandemia a las mujeres que lo solicitan. Y llevamos procesos totalmente voluntarios y hay que reconocer que se hacen porque en el Cantón existen muchos profesionales con mística y con ese espíritu de servicio que no se acaba, gracias a Dios, y que eso nos ha permitido no abandonar el trabajo apoyando a las víctimas y sobrevivientes de violencia. Las diferentes instituciones que forman parte de la red trabajan para apoyar en diferentes actividades.